Bueno, los planeadores en Aeroclux San Martín, día sábado, domingo y vacaciones. Entre, salió el sol, puesta del sol, coordenadas geográficas, 3, 2, 5, 9, 5, 3, Sur, diagonal 0, 6, 8, 2, 7, 0, 1, O, S. 3, 3, 1, 7, 1, 0, Sur, diagonal 0, 6, 7, 5, 0, 5, 2, O, S. 3, 3, 4, 3, 2, 0, Sur, diagonal 0, 6, 8, 3, 0, 2, 1, O, S. 3, 3, 0, 9, 1, 3, Sur, diagonal 0, 6, 8, 4, 1, 1, 1, O, S. Y desde vuelo, 1, 2, 0, a fecha, terminal Mendoza. Vuelo de parapentes en zona Cerro Arco Mendoza, días viernes, sábado, domingo y vacaciones. Desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Coordenadas geográficas, 3, 2, 5, 0, 4, 1, Sur, diagonal 0, 6, 8, 5, 5, 4, 0, O, S. En un radio de 2.000 aeronáuticas, nivel de vuelo 0, 6, 0, a fecha, terminal Mendoza. Con motivo del evento Juegos Olímpicos y Paralímpicos RIDA 2016, a realizarse en agosto del 2016, se informa a los usuarios que operen hacia Brasil, deberán tener en consideración el AC Alfa 07, diagonal 1, 6, alteraciones temporales en el espacio aéreo brasilero, el cual podrá ser consultado vía web www.cacoe.dusea.gov.bravoromeo. Punto. Terminado. Tradición Córdoba, AER Radio, República Argentina.